¡Hola! ¿Qué tal familia y amigos? Muy buenos días, bienvenidos al canal de Twitch del diario Marca. Bienvenidos a este directo especial en el Twitch que podéis seguir desde la propia aplicación o desde la home de marca.com. Hoy es 12 de agosto, todavía hay gente disfrutando de las vacaciones, que envidia, que suerte. Hay otros que han tenido que interrumpirlas, también te los digo, y que seguro van a tener que vivir el inicio de la liga desde la playa, la liga EASports, que arranca esta semana. Quedan dos días para la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y la Atalanta de Bérgamo, que va a ser el próximo miércoles a las 9 de la noche desde Polonia. Pero es que el jueves, 15 de agosto, a las 7 de la tarde, se inaugura la liga EASports con ese pedazo de Atleti Getafe desde San Mamés. También la liga Hypermotion con el Granada Albacete a las 8 y media desde el nuevo Los Cármenes. Y todo ello lo vamos a poder disfrutar a través de Movistar, la plataforma líder en entretenimiento. Es la mejor opción para disfrutar del deporte. Ya sabéis que es la casa del fútbol, no hay otra. Y tiene la oferta del fútbol más completa y unificada de todo el mercado, con la retransmisión de partidos, de programas y canales únicos dedicados al deporte más seguido del mundo. Todos conocemos ese espacio tan emblemático como es el día después. Y precisamente, un día como hoy, tenemos el honor de acoger y de recibir a los dos presentadores de este programa. Programa de culto que llevamos tantos años disfrutando desde nuestras casas a través de Movistar. Como son los presentadores, los voy a recibir ya, no les hago esperar. Carlos Martínez y Noemí de Miguel. Hola Carlos, hola Noemí, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y gracias por pasaros por el Mundo Marca. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien. Ya hemos cerrado la pretemporada y dispuestos para arrancar una nueva, que ya no sé cuántas son. ¿Alguna más para Carlos? Pero con la primera vez de siempre. Haciendo maletas ya, porque mañana viajamos a Varsovia para ese primer partido de la temporada. Y bueno, pues como todos los años, con la misma ilusión y las mismas ganas. Para quien no lo había entendido en el chat, que nos van ya escribiendo mensajes y demás desde el canal de Twitch, lo de interrumpir las vacaciones será para Noemí de Miguel, que la he visto reírse ahí en la preescucha. Y esa iba para ti, Carlos. Bueno, yo es que yo no concibo el fútbol sin Carlos Martínez y sin la voz de Carlos Martínez. Bien, yo sé que tú dirás, joe, ya me está echando años este encima, pero yo es que yo no he vivido el fútbol sin Carlos Martínez. O sea, eso habla muy bien también de cómo has envejecido, por cierto. Bueno, los años no me los he hecho a nadie, me los he hecho al calendario como a todos. O sea, que todos cumplimos años. Si hay suerte, todos cumplimos años. Así que esto es una cosa que hay que aceptar con la tranquilidad de saber que efectivamente va a pasar, quieras o no quieras. Entonces, bueno, van pasando temporadas. Yo creo que esta será mi trigésimo quinta de manera continua en la tele, que no son pocas. O sea, evidentemente seguro que hay mucha gente hoy escuchándonos que no tiene ni siquiera esa edad como para no recordar el fútbol, pues entre otros contado por mí. Yo he tenido el privilegio de hacerlo desde el año 90 en mi casa, en primero Canal Plus y después Movistar Plus. Y por lo tanto, pues, tremendamente feliz. Yo solo creo que hay un secreto, que es, primero, que te tiene que gustar mucho lo que haces. A mí me gusta mucho lo que haces. Segundo, saber que eres un privilegiado teniendo la oportunidad de hacerlo. Y si además es en el mejor lugar posible, como es en Movistar, pues no te quiero ni contar. Y después tener intacta las mismas ganas, la misma pasión, que es lo que me pasa a mí temporada por temporada cuando comienza una nueva campaña. Noemí, tú llevas un poquito menos, pero también ya son varias temporadas, siendo una cara reconocible y visible de Movistar. Bueno, pues desde finales de 2005, nada más y nada menos. Desde ese momento en el que Carlos Martínez se convirtió en mi jefe. Y no, pero la verdad es que ha sido una trayectoria apasionante. Y la parte positiva es la de saber que estamos cada vez más cerca, que es algo que sí que hemos ido evolucionando. Toda esta gente tenemos las mismas ganas y nos sentimos cada vez más cerca de toda esa audiencia. La parte buena es que yo también crecí y me crié, y el fútbol a mí siempre me ha sonado, a Carlos Martínez, el poder seguir teniendo todo esto y el saber que cada vez aportamos más y sumamos más y que en Movistar tenemos todo el fútbol. Entonces, imagina, cuando te pones a pensar en lo que tienes entre manos, da igual dejar la sombrilla en la playa y venirte corriendo. Qué maravilla. Pues es un lujazo contar con vosotros, de verdad que sí, es un auténtico placer. Para esta preparación un poco de esta previa de liga, que arranca prácticamente ya, como os decía antes, el jueves ya estamos liados. Bueno, y Carlos, en concreto el miércoles con la Supercopa de Europa. No sé qué novedades tendremos en la competición este año, aparte del fuera de juego semiautomático y alguna cosita más. No sé en qué os queréis fijar en estas primeras fechas. Bueno, evidentemente todo el mundo está muy pendiente de todas las temporadas. Esto es algo que es común a cada comienzo de campaña de cómo se van a configurar los equipos. En los últimos años esto ha cambiado un poco, ¿no? Porque antes, cuando arrancaba la temporada, sabíamos perfectamente con qué jugadores iban a contar los técnicos. Ahora, como sabéis, el mercado de verano termina el 30 de agosto y, por lo tanto, digamos, estamos todos seguros de que vamos a ver un montón de novedades todavía de traspasos, de fichajes, de cambios, de cromos entre unos y otros, porque hay muchísimas plantillas que están por cerrar, ¿no? Allá hay incorporaciones importantísimas confirmadas para nuestra liga y eso, sin duda alguna, va a hacer que haya los mismos alicientes de siempre, que vayamos a tener una liga tremendamente competitiva. Yo no soy de esos que siempre quiere hablar de la mejor liga del mundo. Yo no creo que tenga que ver con si somos los mejores o no somos los mejores. Luego las competiciones te ponen en su sitio. Por cierto, últimamente nos ponen en buenos sitios, ¿no? No solamente con los clubes, sino también con nuestra selección. Pero lo que estoy seguro es que vamos a tener un montón de mimbres para pasárnoslo francamente bien. Y este primer partido de la temporada, a mí me parece que, bueno, pues es un aldabonazo en, bueno, en despertarnos a todos los aficionados que estamos un poco de verano, porque es un choque tremendo entre Atalanta y Real Madrid. Y seguro que los aficionados, del equipo que sean, no se lo van a querer perder. Sí, voy un poco en la misma línea, porque considero que la pretemporada te deja pocas lecturas de lo que podemos ver cuando arranca efectivamente la competición. Y soy en ese sentido también resultadista. Podremos saber si somos la mejor liga cuando termine. Pero con la trayectoria que llevamos, con los nombres que se anuncian, con todos esos alicientes, obviamente podemos aspirar absolutamente todo. No sé si decir la mejor liga del mundo, Carlos, Noemí, pero es verdad que lo que decís antes, que es una competición que se está poniendo en valor, primero, por todas las medallas y trofeos que se están consiguiendo a nivel selecciones, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, y luego la cantidad de estrellas que están recalando en Primera División, en la Liga Española, en la Liga Sports. Julián Álvarez, ya pasando el reconocimiento político con el Atlético de Madrid, Kylian Mbappé, Jude Bellingham el año pasado, jugadores que ya estaban y que se han revalorizado, ha llegado Dani Olmo también. No sé, ¿hay algún fichaje, algún jugador concreto que tengáis más ganas de ver de forma especial? Bueno, evidentemente hay un nombre que llama la atención desde el punto de vista de la notoriedad, que es el de Kylian Mbappé. Son demasiados años en los que el Real Madrid ha intentado incorporar a Kylian Mbappé y la llegada de Kylian Mbappé yo creo que es muy buena noticia, tanto para el Real Madrid como efectivamente para todo el campeonato. Y luego a nivel de reflexión general, bueno, hay equipos que se han, y digo que se están porque todavía quedan fechas para que se terminen de concretar al terminar los fichajes, hablar de Julián Álvarez, pues fíjate la plantilla que parece que puede terminar haciendo el Atlético de Madrid. Me parece que es de llamar seriamente la atención la cantidad de jugadores importantes que van a convivir en esa plantilla. Y me has dado un nombre que a mí me parece capital, porque hay veces que cuando escuchamos críticos, en España solemos ser bastante críticos en general por nuestro carácter, por nuestras cosas. Y siempre se da la tendencia, no, nuestra liga está perdiendo porque se van futbolistas, españoles que no podemos mantener su talento, se van a otras ligas. Mira, nuestra liga se va a incorporar, por ejemplo, Dani Olmo. Si Dani Olmo se llamara, yo qué sé, Strovskowski, nos parecería uno de los fichajes de la temporada. Bueno, es un chico que ha tenido que estar tiempo fuera de España porque no terminaba de encontrar a Comodo en España. Y que ha tenido que hacer las cosas tan, 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 tan bien como para regresar a nuestra liga muchos años después de la que tuvo que dejarla. Y sin embargo, yo creo que no es suficientemente valorado el papel, el valor que tiene. Estamos hablando de unos jugadores claramente fundamentales en el último campeonato de Europa, ¿no? Y de una de las grandes estrellas de ese campeonato, por cierto, de la selección campeona. Bueno, pues parece simplemente que, bueno, que Dani Olmo viene. Bueno, no, perdona, Dani Olmo es una estrellaza que si, te digo, fuera inglés o holandés o serbio, nos parecería una de las grandes notas de la temporada. Yo creo que tenemos demasiada tendencia a hablar de lo que perdemos y no hablar de lo que ganamos. Y en lo que ganamos, ahí está lo que está, que son los títulos de los equipos españoles en competiciones europeas, a dónde y a qué rondas llegan y desde luego los títulos de nuestra selección. Ahora mismo creo que si uno se pone a hacer el balance de nuestras selecciones, tanto a nivel masculino como femenino y tanto a nivel absoluto como de categorías inferiores, es verdaderamente de asustar el poder que tiene nuestro país. Y eso no es casualidad, eso es el trabajo de muchos años, de hacer las cosas francamente bien, de adaptarse a las circunstancias. Hay veces que hay más dinero, hay veces que no hay tanto dinero, pero de ser extraordinariamente eficaces con el gasto. Y creo que seguimos teniendo una competición no solamente atractiva, sino, vamos, en la que todo el mundo va a tener puestos los ojos. Como son los nuestros, parece que no les damos demasiada importancia. Y muchas veces, y ya es una larga lista, que si nos ponemos a hacer el repaso no terminamos en todo este tiempo que tenemos por delante de esos jugadores que se han tenido que ir para que se les valore y repescarles como estrellas. Y dice, ah, pues resulta que valía para lo que está haciendo y valían para ser futbolistas. Lo mismo con el fútbol femenino y el fútbol masculino y lo que estamos demostrando a nivel de selecciones. Y en ese sentido, también, no solo lo que viene y esa serie de nombres que pueden ser de los más llamativos, obviamente, de los que has citado y que todo el mundo tiene ganas de ver. Pero, ¿y qué pasa con esa generación de jóvenes jugadores que han deslumbrado en el FC Barcelona y que ahora tienen una oportunidad otra esta temporada con un nuevo entrenador y ver cómo funciona? ¿Y qué pasa con ese Girona que todo el mundo nos maravilló? ¿Y qué pasa con esos equipos que han subido desde segunda división con ese gran potencial? Y creo que van a demostrar en primera con plantillas en las que también se va a conservar a muchos jugadores y que, oye, no todo el mundo sigue la Liga de High Promotion. Error, pero no todo el mundo sigue la Liga de High Promotion. Muy bien, Noemí. Sí, señor. Con ventaja de que les van a sorprender. Es la segunda división mejor del mundo, eso lo tenemos claro. Luego os pregunto por ella un poquito. Tengo alguna pregunta por aquí preparada para todos los seguidores, que hay muchos en el chat, que ya van interactuando, van diciendo por aquí, ojo al Athletic Club este año. Ahora os voy a preguntar un poco por qué equipos parten como favoritos. Yo veo que hay un pequeño escalón en donde Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, con la inversión y el gasto que ha hecho, que tiene una plantilla espectacular, yo veo partiendo un poquito por encima del resto, ¿no? Sí, pero tampoco es una novedad con respecto a toda la vida, ¿no? Es claro, es lo de siempre. No, tú antes hablabas de los años que yo llevo. Bueno, pues si esta pregunta me lo hubiera hecho cualquiera de las 35 temporadas a un compañero, pues la realidad es esa, ¿no? Que Madrid, Barça y Atlético de Madrid son los tres grandes de nuestra competición por potencial económico y por potencial de abonados y de socios y de simpatizantes y de mercado en realidad en todo el mundo y por lo tanto lo van a seguir siendo. Defender esas posiciones de privilegio tiene que ver con acertar mucho. Cuando hablamos de Madrid, Barça y Atlético de Madrid, hablamos de equipos que tienen un nivel de exigencia descomunal y que tienen que cumplir unas expectativas todas las temporadas, ¿no? El Atlético de Madrid, por ejemplo, la temporada pasada lo pasó regular durante buena parte de la campaña en cuanto a sus expectativas de incluso de llegar a plasificarse o no para la Champions, logró sus objetivos una vez más y vuelve a estar en la pomada, ¿no? Como dicen los clásicos, ¿no? Pero no es... Conviene que le demos valor, ¿eh? No es fácil, ¿no? Seguir manteniéndose en la élite del fútbol europeo como lo hacen estos tres equipos de manera continuada y repito, casi en cualquier circunstancia, el Barça ha pasado por problemas económicos descomunales, probablemente lo seguirá teniendo durante bastante tiempo y sin embargo, pues tiene una plantilla otra vez que vuelve a ser interesantísima desde el punto de vista de las expectativas, ¿no? Luego la competición colocará a cada uno en su sitio, ¿no? Pero bueno, pues por detrás vienen un montón de equipos que es difícil hacer pronósticos, si Girona, Valencia, Sevilla, Villarreal van a estar ahí en esa pelea por esa cuarta paza, Athletic Club de manera muy evidente, después de haber conseguido el título de Copa, se habrán quitado un peso de encima y por lo tanto jugarán más sueltos la temporada que viene. En definitiva un montón de alicientes que hacen que antes de que la pélota empiece a rodar estemos todos los excepcionados, pues eso, de puntillas con la sensación de que lo vamos a pasar bien. En este sentido, sería la vida así igual, ¿no? Porque esta pregunta la ha podido responder Carlos igualmente durante toda su carrera porque en este punto en el que nos encontramos es efectivamente eso y sí que comparto esa parte de, vale, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, miremos a esos equipos, son los dominadores por el número de títulos, por el currículum, por lo que quieras, pero también los más presionados porque solo se les permite ganar. O sea, ya desde el primer tropiezo ya se empieza a cuestionar y también tienen que saber los jugadores que llegan a esas plantillas que vienen a eso. Entonces, el saber que fichas a un jugador que lo fichas como una estrella porque cada jugador que se ficha en cada uno de esos equipos viene a ser una estrella y a consolidar un proyecto que es de éxito y tampoco puede fallar y se ven sometidos a eso y a que se le critique y a que se cuestione y a mirar a la grada y a verse y un pito y a todas esas cosas que supone jugar en esos equipos y vestir esas camisetas y llevar esos escudos con esas, bueno, las audiencias obviamente siguiéndoles a través de Movistar pero también de todos esos socios y abonados que les exigen desde el primer día porque estás vistiendo la camiseta de sus amores y luego todo ese campo que tenemos, por así decir, tú decías en un escalón más bajo pero que no sabemos dónde pueden llegar, la temporada pasada tuvimos a Girona, veremos si esta temporada consigue estar a ese nivel. Decía Michel el otro día, no tengo todavía muy claro que vamos a jugar. Y una cosa, yo creo, él tiene las ideas muy claras y la parte positiva dice, no tengo, igual no tiene el plan A pero hemos visto que tiene un plan B, que tiene un plan C y precisamente Michel y su Girona la valía era esa. Para mí la cuestión es, ¿va a soportar su plantilla y el equipo, la cantidad de competiciones que va a tener que jugar en esta temporada? ¿Qué va a resurgir realmente y cómo pensamos con la pinta que tiene ese Sevilla, ese Valencia que esperamos, el Villarreal, equipos que la temporada pasada lo pasaron mal y que se han reestructurado y que parece que tienen más estabilidad en el proyecto de esta nueva temporada? ¿Cuál será la sorpresa? ¿Qué esperamos de un Leganés? Esa cuarta plaza yo creo que es uno de los grandes alicientes de la temporada, porque sí, la parte de arriba va a estar preciosa como siempre, pero este año hay muchas certezas en el sentido de que hay muchos y grandes equipos peleando por esa cuarta plaza. Decía antes Noemi, el Girona, Carlos ha mencionado al Villarreal y el Sevilla, el Betis que siempre tiene la responsabilidad de estar ahí, la Real, el Athletic, yo no sé si tuvierais a lo mejor que pensar en algún equipo que pueda estar ahí, el Valencia también, o sea, de todos estos, ¿cuál destacaríais un poco por encima? Marcelino con el Villarreal, que es también un proyecto interesante, o sea, tampoco de cantaros por uno solo, pero creo que hay muchos equipos y muy buenos. Los hay y además de que lo digas es porque realmente yo, datos objetivos para pensar que efectivamente esa cuarta plaza va a estar muy peleada. Yo lo que creo es que los tres de arriba saben que no se pueden dormir, porque a lo mejor en vez de la cuarta plaza se están peleando también por la tercera y la cuarta. Quiero decir que la temporada pasada ya tuvimos un ejemplo de ver muchas jornadas de liga a Atlético de Madrid y fuera de esa tercera plaza que parece que quedamos como consolidada entre Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Por cierto, incluso el orden de esos tres equipos también yo creo que está claramente en discusión y que lo puede estar a lo largo de la temporada. Aquí quien que tenga, bueno, la tentación de pensar que esto está resuelto, que por potencial y por los últimos tiempos, la primera, la segunda y la tercera plaza tienen nombre y apellidos, me parece que se va a equivocar muy seriamente que a lo largo de la temporada tendremos muchísimas expectativas diferentes. En cuanto a quién puede ser ese cuarto, es que puede ser cualquiera, es que puede ser cualquiera de esos equipos. El año pasado nadie, ni siquiera probablemente Michel pensaba en una temporada como la que terminó haciendo el Girona, pero la temporada que hizo el Girona con incorporaciones como oye, a mí me parece que el resultado que dio Uriol Romeo en el Girona con su vuelta le va a dar mucha tranquilidad a Michel porque esa posición de medio centro, de ancla, de hombre estructural es muy importante en los equipos de Michel. ¿Y por qué no va a poder repetir algo parecido a lo que hizo la temporada pasada? Todo el mundo dice, bueno, este tipo de equipos cuando llegan a tener que enfrentarse a la exigencia de la Liga de Campeones, además con un formato como el de este año que amplía el número de partidos, lo van a sufrir. Bueno, pues yo no me atrevo a decir que el Girona lo va a sufrir. A mí el Girona me dio tantas alegrías desde el punto de vista de aficionado, no solamente por los resultados, sino por cómo los consiguió la temporada pasada, que me parece que todos los rivales del Girona este año claramente lo van a tener en consideración. Y en cuanto a los que vienen por detrás, pues no, hay equipos como el Valencia que se han ido consolidando poco a poco la temporada pasada con el tipo de Oraja empezó a funcionar. Veremos, parecía que podía perder jugadores importantes en este verano y alguno de ellos todavía no se le ha escapado y parece que va a continuar. Me parece interesante. Marcelino es un entrenador que tarda en encontrarle el golpe de pedal a sus equipos, pero que desde luego lo va a conseguir en el Villarreal. La apuesta de García Pimienta en el Sevilla también es un cambio estructural muy, muy grande. Es un equipo que se está rehaciendo prácticamente desde sus cenizas y quién sabe que puede terminar por salir ahí. Probablemente haya que darle algo de tiempo. Los dos equipos vascos más potentes, Athletic Club y Real Sociedad, hace tiempo que están peleando por estar entre los más grandes y probablemente lo puedan estar. Es decir, la parte buena es esa que no creo que haya un solo aficionado que pueda decir, mira, el cuarto va a ser este, el quinto va a ser este, el sexto va a ser este y así van a repartirse las plazas europeas, sino que probablemente volvemos a encontrar sorpresas y equipos que se caen, que no se explica uno cómo se caen y equipos que sin explicarse uno por qué van a estar arriba. Yo, si a mí se me diera bien esto de los pronósticos, hace rato que habría dejado de pegar gritos los domingos y me habría dedicado a las cimilas, que suelen ser más productivas. No lo hago porque creo que es absolutamente imposible aceptar. Bueno, ahora mismo hay un montón de aficionados del Valencia, del Sevilla, de Betis, de Real Sociedad, de Athletic, diciendo que es suya esa cuarta plaza en esta temporada. Y es que es verdad porque ahora mismo, entre ellos, los que se han remodelado, los que han sabido adaptarse porque de Marcelino podemos decir que esta será su primera temporada, su proyecto va a ser el de ahora, no como cogió a Villarreal la temporada pasada después de todos esos cambios. En el Sevilla, pues con los cambios de nombre exactamente igual. En el Valencia, fíjate que me parece uno de los casos de éxito de la pasada temporada en la Liga, porque de dónde venían con lo que tenían y lo que consiguieron, creo que tiene mucho mérito el tipo Goraja y veremos si llega a esa consolidación porque ahora es el momento de asentarlo. Y sabemos que asentar en el fútbol es una palabra que se dice muy rápidamente, pero que no se consigue a la misma velocidad. Y lo de los equipos, sobre todo, tengo esa sensación con el Athletic de Bilbao de que es un equipo tan hecho y que le viene tan bien el momento creérselo, ese título de Copa del Rey que vamos a ver cómo empieza. La cosa es ver la convivencia con la competición europea también, pero si no, para mí, yo estoy de acuerdo con vosotros que el Athletic es otro de los grandes candidatos para estar ahí arriba. Y esto creo que también habla muy bien de la Liga, de esa clase media, esa parte intermedia, ya descartando Madrid-Barça y Atlético-Madrid de la ecuación. Toda esa clase media que viene peleando por la cuarta plaza creo que va con un nivel superlativo, lo cual creo que es muy bueno para la competición. E incluso abajo también os diría que va a estar muy bonito. Antes Noemí mencionaba a Leganés, a Valladolid, bueno, a equipos que acaban de subir de la mejor segunda división del mundo. ¿Qué esperáis de Valladolid, Leganés y Español? ¿Qué podemos esperar de ellos esta temporada? Yo creo que lo van a pasar tan mal como todos los equipos que ascienden. Es decir, la Liga EA Sport es una competición tremendamente dura y por lo tanto el salto de la Liga Hypermotion, que por cierto, efectivamente, yo creo que hablamos poco de la Liga Hypermotion, esa sí que no es discutible. Me parece que esta temporada creo que 17 equipos de la Liga Hypermotion han pasado por la primera división, que se dice pronto, si estamos hablando de ciudades importantes, de aficiones súper importantes y de equipos completamente históricos, pero todo el mundo cuando sube de la Hypermotion a la Liga EA Sport tiene dificultades serias porque el salto es importante. Digamos que es un salto realmente duro, ¿no? Y por eso además la Liga premia tanto a los equipos que bajan de la primera a la segunda división con un fondo de garantías que les permite ser tremendamente competitivos para intentar subir, como es el caso de lo que ha pasado con Leganés, con Valladolid y con Español, que han tardado poco en recuperar la máxima categoría, ¿no? Pero ese salto cuesta, ese salto se va a pagar. Estamos viendo fichajes interesantes, Dimitrovic, gente que va a dar garantías. Están fichando futbolistas los tres, digamos, de empaque, no grandes apuestas de jóvenes, sino sobre todo, los jóvenes los están buscando en casa, sino sobre todo jugadores bastante hechos y van a dar la pelea. Claro que la van a dar. El año pasado probablemente hubiera sido difícil pensar que los tres equipos andaluces que terminaban a bajar iban a bajar como lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, Almería se reforzó bastante la temporada pasada y terminó prácticamente como farolillo rojo durante toda la campaña, ¿no? Eso, bueno, pues hace ver que si es difícil hacer pronósticos por arriba, desde luego lo va a ser muy complicado por abajo. Lo que sí es verdad es que va a haber grandes peleas por evitar estar en esas tres plazas de descenso y que esas peleas son tan importantes como las de arriba, ¿no? A mí una vez me dijo Michael que su máxima alegría como futbolista no había sido ganar la Copa de Europa con el Liverpool, que por cierto la ganó en Roma y contra la Roma. O sea que de eso debe ser una alegría bastante especial, ¿no? Ganarla en casa del rival con el que te estás enfrentando y con el estadio completamente lleno de aficionados de ese equipo, ¿no? Sino haber conseguido que Osasuna no descendiera el año en el que llegó, ¿no? Bueno, porque la sensación de alivio de un futbolista de mantener la categoría es la sensación del profesional que siente que no le han quitado galones en la plaza pública, ¿no? Que lo lean, bueno, pues degradado delante de todo el mundo y que forma parte de la élite. Creo que ese alivio es tan, tan, tan importante como ganar la Champions y que de nuevo esta temporada va a haber una competición terrorífica en la que yo creo que van a estar bastantes equipos envueltos. O sea, a mí no me extrañaría que alguno de los equipos de los que hemos hablado para la cuarta terminen teniendo problemas, no les salgan las cosas y también estén envueltos en dificultades clasificatorias. Así que quién sabe. Lo que sí es verdad es que va a haber una batalla terrible, tremenda y que también es una batalla de la que se disfruta, ¿eh? A ver, es que hay una cosa clara y eso se representa y tenemos la experiencia en es duro el paso de la segunda a la primera. O sea, es duro llegar a la liga y esports. El planteamiento que han hecho los tres equipos de cara a las plantillas, como decía Carlos, es muy conservador de tratar de tener mimbres dentro del equipo más que buscar grandes sorpresas porque saben que tienen que sudar y mucho la camiseta para mantenerse en primera división. Pero estamos en las mismas porque ese mismo clip, ¿no? Que dicen, ese mismo barranco que sucede para subir, que parece que estás en otro mundo, sucede al revés. Y cuando tienes que retroceder a la liga Hypermotion, de eso es un poco de lo que hablaba Michael en su momento, de eso es Asuna y de salvar la categoría y de quedarse en primera división. Porque aunque parezca y tenemos una segunda en la liga Hypermotion, es apasionante esta temporada con tantos equipos yo porque creo que es más de primera que nunca, sin embargo la diferencia existe y es muy grande. Ah, ya está un campeón de liga en segunda división, no os digo más con todo esto. Además, por cierto, muchos equipos de primera han pescado en segunda para hacer sus plantillas. La Unión Deportiva Las Palmas, el Sevilla, el Betis, hay mucho talento en esa categoría y hay mucha gente, yo creo, más que nunca pendiente de esa liga porque hay mucha capital de provincia. Para los seguidores de la Hypermotion, Carlos, Noemí, ¿qué les podemos contar? ¿Qué novedades van a poder tener en Movistar? Y bueno, por supuesto entiendo que también van a poder ver los partidos más destacados en Vamos, con un poco la línea del año pasado. Bueno, yo creo que el mensaje es muy fácil porque es la verdad, es que si eres aficionado al fútbol, todo el fútbol que te imagines está en Movistar porque nuestra plataforma, o bien por los canales propios o bien por los canales asociados, están todas las competiciones y desde luego todos los partidos habidos y por haber de nuestras competiciones de nuestros equipos españoles, tanto en la Liga EA Sport como en la Hypermotion. Bueno, va a haber novedades esta temporada, como siempre, tampoco queremos avanzarlas, quizá no sea este el lugar, me matarían los amigos de la Comunicación por ir contando cosas que probablemente formen parte de las siguientes campañas que se hagan en cuanto comience la competición, pero lo que debe tener cualquier aficionado claro es que todo lo que tiene que ver con el fútbol, 11 señores unos contra otros y 11 señoras unas contra otras enfrentándose con una pelota, está en nuestra casa y además está, pues yo creo que de la manera en la que habitualmente se le ha contado a los abonados lo que es el fútbol. Siempre se ha hablado de nuestro estilo y a lo mejor viene medio regular que yo lo cuente, pero bueno, como soy el más viejo del lugar, a lo mejor tengo un poco más de derecho, pero sí es verdad que en nuestra casa, en Movistar, a toda la vida se ha tratado el fútbol con un respeto espectacular y con una sensación que yo creo que es un privilegio para nosotros los periodistas y los comentaristas que les contamos el fútbol, que tiene que ver con que nosotros somos un medio de comunicación entre comillas. Yo siempre me gusta definirnos como una plataforma de entretenimiento, es decir, los medios de comunicación al uso tienen a veces la necesidad de hablar también bastante y darle bastante enfoque a lo que es más, digamos, negativo, los conflictos, los líos que conlleva el fútbol, las cuestiones administrativas. Hay que recordar que nuestros abonados pagan y por lo tanto yo creo que pagan porque se lo hagamos pasar lo mejor posible y nuestro empeño es efectivamente en contarles el fútbol y todos los deportes de una manera lúdica, de una manera entretenida. Por supuesto no les engañamos y cuando las cosas están mal hechas se lo contamos, pero digamos que el acento de nuestra casa tiene más que ver con lo positivo que con lo negativo. Es decir, gastaremos el doble de saliva, el doble de energía en hablar de un extraordinario regate de Mbappé o un extraordinario remate de Sodlor o del que toque que de algo que sea verdaderamente más feo. Y esa manera de contar las cosas unida a la cantidad de alternativas que tiene nuestra plataforma, de verlo en casa, de verlo en dispositivos móviles, de verlo en el móvil, de verlo de cualquier manera, en cualquier momento. A mí hay una cosa que me parece mágica, eso de los siete días, eso de que te pierdes algo a veces para atrás y para ti todo es directo. Pues esa sensación de que todo es directo según tú lo elijas me parece fundamental porque hasta ahora el deporte o lo veías en directo o ya no lo veías. Bueno, pues es que te puedes permitir el lujo de taparte los oídos, no enterarte de no sé qué cosa porque vas a llegar cuarto de hora tarde y ponerlo para ti como si fuera el primer minuto. A mí me parece que esas cosas que han pasado en nuestra vida, yo que vengo de una época ejerciendo el periodismo en la que, y esto sí que es una de la abuela o cebolleta, no había móviles, o sea, yo empecé a trabajar y no existía el móvil, no el móvil el smartphone que se ve todo, no, no, el móvil, no existía el móvil, bueno, pues han pasado tantas cosas a lo largo de nuestra vida que conviene que le demos valor. Y oye, esto de que cada, o sea, que a un clip tengamos las cosas que necesitamos cuando las necesitamos y cómo las necesitamos, a mí me parece magia y, bueno, todo eso está en nuestra plataforma, en Movistar, ¿no? Eso es de cuando sacamos a Carlos de la cabina de telefónica y ahora que existe Movistar toda la conectividad y además con todo el fútbol te vuelves loco porque efectivamente ahora ya no tienes por qué perderte ni un partido de la Liga EA Sports ni un partido de Hypermotion. De todos modos, sí que es cierto, estamos todavía con el mercado de fichajes abierto y sabemos que van a pasar cosas porque lo que queremos y tenemos muy claro es, como siempre, estar lo más cerca, que todo el mundo sienta que la casa de fútbol es su casa del fútbol también y estar lo más pegado a donde suceden las cosas y poder dedicarles el mejor trato porque contamos con la conectividad, sabemos que la mejor calidad de imagen y de sonido lo van a tener y que todo el mundo quiere estar ahí. Por tanto, además de la Liga Hypermotion, que tenemos todo ese canal dedicado con todo lo que puede haber en Vamos, los equipos, que lo hemos dejado ahí un poco, imagínate ese, porque ya era, entre comillas, lo voy a contar como una amenaza de Lucas Pérez diciendo, hemos cogido carrerilla. Yo me lo tomé así, como una. Estamos de vuelta y estamos en el segundo, pero escuchad que lo que queremos no queda aquí. Imagínate la cantidad de aficionados, los miles de aficionados y los socios que tienen algunos de esos equipos. Que hay equipos en primera que no tienen tantos socios como algunos de los equipos que esta temporada va a haber en esa Liga Hypermotion y va a ser absolutamente emocionante. Va a ser maravilloso, sin duda. El fútbol español está al alza y no solamente Movistar va a vivir de estas dos grandes competiciones, sino que evidentemente es la casa del fútbol por algo, porque también vamos a poder vivir la Liga de Campeones, la Champions League, a través de Movistar, con el Real Madrid, con el Girona, con el Barça, el Atlético de Madrid, transatlánticos como el Bayern, como el City. También os pregunto por ellos, Carlos, no sé si creéis que los equipos españoles tienen algún grado de favoritismo. Bien, el Madrid de ganar la Champions, así que a lo mejor quizás sí, pero hay mucha competencia y lo vamos a disfrutar un montón con los auténticos equipazos que hay este año. No sé cómo lo veis. Bueno, llevamos mucho tiempo, por ejemplo, en el periodismo en general, hablando de la potencia de la Premier, bueno, pues es evidente que la Premier lo tiene, que la Premier gasta ingentes cantidades de dinero. Hay cosas verdaderamente llamativas, como lo que está haciendo el Chelsea este año, que yo no sé, tiene para tres equipos al paso que va. Pero luego la realidad de la pelota en el césped termina colocando a la gente en su sitio. Y hay que recordar que los campeones de la Champions y de la Europa League no son precisamente ingleses, sino el Real Madrid y el Atalanta, y que esto nunca está escrito. O sea, la magia del fútbol es que no hay una ecuación que diga, tú tienes los mejores futbolistas, terminas ganando las competiciones de calle sí o sí. No es verdad. Ahora, nuestra selección de fútbol absoluta en nuestra selección olímpica acaba de demostrar que es muy importante en este deporte, que es colectivo, volver a seguir teniendo grandes equipos, además de grandes nombres, ¿no? Bueno, pues nuestra liga tiene grandes equipos, tiene grandes nombres y va a enfrentarse a un montón de clásicos dentro de la liga de campeones, que este año, como sabéis, estrena formato. Yo creo que el estrena va a ser muy interesante. Como siempre, cuando enfrentamos algo nuevo, hay gente que lo critica desde la perspectiva de lo viejo era mucho mejor. Yo no tengo esa sensación. Me parece que efectivamente vamos a tener partidazos desde muy primera hora, enfrentamientos desde muy primera hora muy, muy, muy interesantes que antes nos costaba ver en la competición, salvo el famoso grupo de la muerte que todos los años el sorteo terminaba regalándonos, que además esas críticas que tienen que ver, bueno, pero esto se va a resolver razonablemente rápido y los equipos van a poder descansar en los últimos partidos. Mentira. Los equipos se juegan la clasificación hasta el último minuto y no es lo mismo quedar octavo que quedar décimo cuarto a la hora de los enfrentamientos en la fase de enfrentamientos directos, ¿no? Con lo cual yo creo que todo el mundo va a atarse en los machos hasta muy última hora y va a haber muy pocos partidos que no sean interesantes. A mí me parece que como todo lo nuevo hay que ver cómo funciona. Hay que tener los ojos bien abiertos y las orejas tiesas para saber si este nuevo formato nos ofrece más emociones. Tengo la sensación de que sí. Desde un punto de vista numérico no hay duda. Es decir, a uno empieza a hacer el estudio de cuántos enfrentamientos grandes entre equipos clásicos va a haber a lo largo de la primera fase y evidentemente salen más que los que salían con la antigua fase de grupos y con los seis partidos que había en la fase de grupos y yo creo que lo vamos a disfrutar desde muy primera mano. O sea, no hay semana que no vayamos a tener, entre comillas, dos de esos tres clasicazos del fútbol europeo con pronóstico completamente incierto. Y si antes hablábamos de la Liga Española de los candidatos a ganar la Liga Española, pues evidentemente a cualquier equipo europeo cuando le toca a un equipo español enfrente, pues piensa, no es la mejor de las noticias. El Real Madrid en esto tiene una hegemonía que es indiscutible. O sea, el número de copas de Europa duplica al del segundo, lo cual es una cosa increíble teniendo en cuenta la dificultad de la competición. Pero si aquí no salen tres, cuatro candidatos a ganar la Liga, es que yo creo que en la Champions salen tranquilamente diez como para pensar que cualquiera puede estar ahí, ¿no? Es que, Noemí, además, los equipos españoles a veces no parten como favoritos por aquello que contaba Carlos de la capacidad de adquirir futbolistas por parte de equipos, por ejemplo, ingleses. Pero la forma de competir del Real Madrid sobre todo, pero luego el Barça este año, por ejemplo, ha llegado bastante lejos. O sea, al final la forma de competir de los equipos españoles, creo que hablan muy bien de sin ser favoritos lo lejos que son capaces de llegar. Claro, pero el ejemplo era el del Chelsea, porque dices, oye, llama mucho la atención, son grandes nombres, pero luego hay que jugar a fútbol. Y dices, vale, ¿tienes plan? Realmente, ¿qué sabes jugar? En la Liga Española muchas veces decimos, este equipo no está siendo reconocible. ¿Por qué? Porque sabemos a lo que juegan. Y los equipos españoles saben, ¿no? Llegan a una competición internacional, a la Liga de Campeones, sabiendo a lo que juegan. Les puede salir mejor, les puede salir peor, pero para mí hay que confiar en ellos y para mí sí están entre los favoritos precisamente por eso. Por saber a qué juegan, porque tengan su personalidad y porque pueden sumar de una manera u otra grandes nombres o no tan grandes nombres, pero con un plan, con una estrategia y con una personalidad propia. Y sabes reconocerles. El saber reconocer sobre el terreno de juego un equipo y a qué juega y saber o más o menos intuir cuál puede ser el plan B o qué puede suponer de cara cuando miras a un banquillo, cuando miras a un entrenador y tenerlo reconocible, a mí me da esa confianza. Y creo que en España eso sí que se tiene muy controlado. Son esas dudas que, por ejemplo, se resuelven cuando miras y hemos visto a los equipos de la selección española, a los campeones olímpicos, o sea, porque ya vienen aprendidos desde. Y además con esa adaptabilidad. Porque sí que es cierto que cuando hablas de jugadores, esos jugadores españoles, dependiendo de dónde vayan, saben adaptarse al juego del equipo en el que vayan a estar. O sea, eso lo tenemos de serie y para mí es un valor fundamental. Cuando te enfrentas a otros equipos que pueden tener grandes nombres, grandes fichajes, que llegan a Europa, que tienen muchas ganas. Y bueno, el ejemplo, claro ejemplo, siempre es prácticamente el mismo. El PSG, si fuese por inversión y por objetivo cada año conseguir ganar la Liga de Campeones y no llegar a ello, o el City, efectivamente, ahora sí lo tiene. Pero ¿cuánto ha costado realmente? Y eso que tenía y tiene un entrenador potente con un plan claro, el realmente conseguirlo. Bueno, lo veremos. A ver, en cualquier caso, hay grandes futbolistas. Antes de pasar a la última parte de preguntas que os quiero hacer, ¿hay algún jugador, quitando los característicos y clásicos del Real Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid, que queráis ver, alguno del fútbol internacional, que digáis, este puede ser su año, cuidado con este, hay que echar un ojo por si acaso. Yo te voy a dar varios nombres que tengo verdaderas expectativas de ver cómo encajan. Por ejemplo, Sorlo tener Atlético de Madrid va a crecer y si la respuesta como yo creo es sí, cuidado con lo que es capaz de aportar Sorlo a un equipo como el Atlético de Madrid que supuestamente va a generar bastante para alguien tan potente y tan definitivo como Sorlo. Y luego tengo muchísimas ganas de ver pequeños detalles que a lo mejor no llaman la atención al gran público, pero que yo tengo muchas ganas, porque son futbolistas que han prometido mucho a los aficionados, que son muy vistosos y que de pronto no han tenido demasiada suerte en los últimos tiempos y que regresan. Brian Hill, Brian Zaragoza, o sea, gente que dices, oye, a mí me llanaban los ojos estos futbolistas, ¿no? Porque cómo hemos disfrutado todo con la Miña Mal y con Nico William durante la Eurocopa. ¿Por qué? Porque son futbolistas diferenciales, distintos, que se escapan un poco de, entre comillas, la jaula táctica que el fútbol moderno, que gobierna el fútbol moderno y todos nos llaman la atención los futbolistas que parecen escapados todavía del barrio. Bueno, pues hay futbolistas que llegan a nuestra liga en esta línea, pues antes hablabas de los fichajes en la liga, tenemos el peque, pues gente que dices, oye, tengo muchas ganas de ver qué son capaces de aportar, ¿no? Y bueno, pues siempre hay un montón de nombres, van a seguir llegando nombres, algunas operaciones están cayendo, la de Morodión, todavía no se sabe qué va a pasar con Joao Félix, bueno, hay un montón de cosas que están muy pendientes, pero ya a día de hoy hay suficientes guindas en la tarta como para saber que va a estar buena. Sí, en la parte de Julián Álvarez y como encaje también me parece llamativo que va a suceder, pero vuelvo un poco a lo que contaba de inicio porque me apetece mucho, y los ha citado Carlos tanto a Iñaki Williams o a los Nico Williams esta temporada, un poquito más exigidos seguramente porque ya han probado la miel del título en esta temporada que son capaces de hacer y aspirar, porque tienen que aspirar a ocupar esa cuarta plaza, o a la Minyamal, ahora que llega un nuevo técnico y sin saber a qué va a jugar este Fútbol Club Barcelona, sabiendo que las exigencias vuelven a ser exactamente las mismas que tenía en la temporada pasada. Y en eso empezamos a sumar y no acabamos, pero si vamos nombre a nombre, difícil. Muchos nombres, Constelación de Estrellas, evidentemente una gran competición que vamos a poder ver en Movistar, como otras tantas cosas, Carlos, Noemí, es que al final, lo hemos dicho antes, es la casa del fútbol. Es que no solamente se emite fútbol, sino que se hace un contenido especial y único, ¿no? Cuenta con programas como los que presentáis vosotros mismos, por ejemplo, El Día Después, que ya es, yo creo que un icono, una leyenda y un programa de culto, ¿no? De la televisión. Y todo, además, prácticamente toda la parrilla tenéis disponible la posibilidad de encontrar programas auténticamente maravillosos como es este El Día Después, ¿no? No sé qué nos vamos a encontrar en Movistar, alguna novedad, algún programa nuevo, algún invitado que podáis decirnos que vaya a estar, algún colaborador nuevo, no sé, alguna cosita que nos podáis dejar, no mucho, no os mojéis demasiado porque entiendo que, como decía Carlos, hay partes que hay que dejar en el anonimato todavía, pero no sé, ¿alguna pinceladita? Bueno, pues a todo esto que estabas hablando El Día Después, y efectivamente es un clásico entre los clásicos, creo que quedamos Jordi Hurtado y yo en la pelea, como el liderato de años continuos en la pelea. Pero rejuvenece mucho, rejuvenece mucho, ten en cuenta. O sea, tenemos audiencia súper joven y eso es maravilloso. Sí, sí, yo también quiero dormir en Formol, por cierto, como Jordi Hurtado va a seguir exactamente igual, pasan los años. Pero, a ver, novedades va a haber y va a haber importantes, pero sobre todo, fuera de las novedades, que todos nos llenan la boca con las novedades, yo creo que hay que darle valor a lo que tenemos a nuestro lado. Bueno, yo disfruto de Noe, pero no sabes cómo disfruta de Álvaro Benito, no sabes cómo disfruto de Maldini, no sabes cómo disfruta de Mateo Laó. Yo aprendo todos los días en el programa y fuera del programa, en las conversaciones que tenemos, a veces muy, muy, muy entretenidas, a veces hasta muy disputadas, porque, bueno, pues todos tenemos nuestro carácter y además el fútbol es una cosa que no es matemática y, por lo tanto, se puede ver desde cualquier punto de vista que lo quieras mirar, pero es que la pantalla de Movistar está llena de compañeros y de profesionales extraordinarios. Hay muchos y muy buenos profesionales en el periodismo español, pero, desde luego, la nómina de comentaristas, de gente que ama esto en todos los deportes, porque, oye, no solamente es en fútbol, es que si miramos la gente que nos cuenta un baloncesto en nuestra casa con gente como Anthony de toda la vida, cualquier otro deporte de los que hacemos, siempre nos hemos caracterizado por tener gente muy respetuosa con los deportes, muy respetuosa con los protagonistas del deporte, con las prioridades muy, muy claras y, en esta casa, hay una cosa que yo que funciona muy bien y por la que nos llamamos muy bien, que es un poco la ausencia de ego, ¿no? Dicen que la máquina, la tele es una máquina de generar a gente, entre comillas, demasiado pretenciosa. Yo creo que tenemos el privilegio de trabajar en un sitio donde nos seguimos mirando a la cara los unos a los otros y pasándonos francamente bien sin darse demasiado valor unos a otros, ¿no? Yo a Noé se lo cuento, digo, el día que a mí me jubilen, lo único que pasa es que con que no pongan a alguien que sea tartamudo en mi puesto, pues la gente se lo va a seguir pasando igualmente bien. ¿Por qué? Porque hay un estilo y una manera de hacer las cosas en Movistar que tiene que ver con el amor a esto y que va a seguir funcionando. Yo tengo muchas ganas de volver a juntarnos, que nos queda este año poquito, porque otros años hemos empezado en septiembre, pero el día después arranca la temporada y eso es una novedad, ¿eh, Noé? El primer lunes de campaña, ¿no? Sí, es que la parte, yo creo, más relevante es toda esa que nos debe, porque en realidad son todas esas caras que son muy reconocibles y decíamos, nosotros hacemos el fútbol, el fútbol suena, Carlos Martínez, pero la parte positiva son todas esas meriendas con la gente de la redacción, el que me he dejado el tal, o sea, toda la parte técnica, la parte de producción, los cámaras, es una comunión increíble y esa para mí es la parte diferencial. Esa es precisamente porque tú sabes que si no estás cómodo ya puedes tener lo mejor por delante y la gran competición, pero si no sabes que además te vas a juntar con fulanito, con venganito, con tutanita, con no sé quién, con toda esa gente que se recupera, que te vuelves a ver después del verano y que tienes tantas ganas con la que viajas, con la que compartes, con estilismo, con maquillaje, con peluquería, con todo el mundo y esa es la parte buena, que vamos todos en la misma línea, que todo el mundo siente esa comunión y que nos hemos juntado un montón de tarados apasionados por lo que hacemos, por lo que nos gusta y así lo defendemos y lo sentimos siempre y por eso da igual, o sea, no nos importa nada cerrar la sombrilla porque tenemos ganas muchas de que empiece con gente y es la parte muy buena. Está Carlos, está gente a la que llevamos tantísimo tiempo viendo, pero toda esa gente que se va incorporando son exactamente iguales, no sé dónde encontramos a gente tan cerrada como nosotros por esto que hacemos, por hacer fútbol y además, sí, arrancan todos los programas, nos gusta acompañar el fútbol, nos gusta acompañar la jornada, nos gusta ir más allá, nos gusta crear contenidos, tener ese mismo sello y eso mismo para todos esos documentales, todo lo que se genera y nada, que sigo oliendo a césped y la parte buena es que, sin contar más, porque no hace falta, es que siempre tenemos y conseguimos tener el balón cada vez más cerca y que el césped huela más intenso, pero no solo para nosotros, sino que creo que el mérito está en que la gente en su casa viendo Movistar también consiga incluso ver. Perdóname, Jimmy, que tiene que ver con, que es una pequeña anécdota, pero yo creo que define un poco lo que somos, ¿no? Y es, después de tanto tiempo yo he tenido la oportunidad en nuestros últimos años, especialmente con la Liga, de compartir micrófono con un montón de estrellas o comentaristas nuevos que están incorporándose a nuestras transmisiones. Entonces, de verdad para mí es un orgullo ver como que cada uno de ellos, cada uno, cuando se sienta en los micrófonos de esta casa, dice que siente orgullo, que le parece un reto, que está encantado de sentarse a contarle ahora a los abonados las cosas cuando durante años hemos contado las cosas sobre ellos, ¿no? O sea, no veo a nadie que no se sienta a nuestro lado con ilusión y eso quiere decir que el trabajo que se ha hecho durante todos estos años se ha hecho bien, ¿no? Porque a veces habremos criticado a la gente y tal, sin duda alguna, pero cuando llega el tiempo de la retirada y les toca a muchos de ellos elegir la posición de comentarista y se sienten con nosotros o se vienen a nuestros programas, nos ha pasado con Toño Mateo Lagos hace muy poquito, sienten orgullo, o sea, sienten verdadero orgullo de vestir nuestra camiseta, ¿no? Para mí eso de verdad es una noticia extraordinaria porque quiere decir que hemos hecho las cosas razonablemente bien. Y es que tenemos una ventaja porque somos apasionados en el fútbol que... Somos unos taraos, si lo has clasado antes, Juan. El peor de todos es Mandini, somos unos taraos, unos taraos grandes. No, si lo decía porque escuchando la campaña de Movistar y la canción de Maciel, se le pone la piel de gallina porque al final es que es cierto. Dice porque cuando amas tanto, lo quieres todo, nos pasa con el fútbol, el quererlo todo, pero también lo das, también lo das todo y en esas estamos. Así somos. Además se os nota, fíjate, después de tantos años seguís transmitiendo como la ilusión del periodista que acaba de empezar en Movistar y fíjate, me ha gustado mucho lo que ha dicho Carlos sobre lo de llegaba, por ejemplo, Toño Mateo Lagos, se sentaba allí como si fuera uno más de toda la vida. O sea, al final el fútbol es Movistar, Movistar es el fútbol, la casa del fútbol el día después. O sea, al final todo el mundo reconoce ese sello, ¿no? Yo creo que es lo más bonito que tenéis, que la gente como que lo reconozca casi como si fuera ello y eso genera también una relación con el cliente, el sentido de pertenencia muy bonito que creo que no pasa en el resto de plataformas o de medios de comunicación. Bueno, aquí, yo lo llevo aquí desde el año 90, grabado a fuego. Es que nuestra gente paga por verlos. No a nosotros, evidentemente, paga por ver las competiciones y paga por tener los servicios que tiene y la enorme cantidad de ventajas que tiene asociarse a una plataforma como la nuestra, ¿no? Pero es que paga. Es que es una obligación que la gente que se lo cuenta, que se lo transmite, que forma parte de ese tiempo de ocio en el que se sientan delante de la tele o que disfrutan de nuestros servicios, se le entrega el 100%, pero que no es una pose. Es que es una convicción absoluta. Es que ¿qué derecho tengo yo a decir que es que me duelen las muelas? Pues el día que me duelen las muelas, pues intento que dejen de dolerme las muelas porque tengo la misma obligación que cuando no me duelen. Es decir, y luego, de verdad, el privilegio que no te puedes hacer una idea de contar cada año. Esto es como si fueras un arquitecto y te mandaran a hacer los mejores edificios todas las semanas. Bueno, pues es que nosotros tenemos todas las competiciones, las mejores competiciones en los mejores momentos. O sea, tenemos, disfrutamos de privilegios gigantescos. A mí que se me acerca ya por la edad un montón de gente, chavales y chavalas que quieren... Yo es que quiero ser periodista deportivo y quiero hacer una foto contigo. Claro, es que yo mañana me voy a Varsoria. Es que voy a empezar la temporada haciendo la Supercopa de Europa. Es que en cuatro días estamos dando la Liga y el Sport y la Champions. Es que va a ser una temporada tremendamente apasionante otra vez. Pero ¿cómo no voy a tener yo la sensación de que me ha tocado la lotería cada vez que voy a currar? Claro, es que la tengo. Es que me ha tocado la lotería cada vez que voy a currar. ¿Cómo se me van a pasar las ganas? ¿Cómo no voy a tener ilusión? Pero si es que no hay que... No es una pose. Es que es la auténtica realidad en este mundo que tenemos tan complicado, tan competitivo y tan difícil. Trabajar en nuestra casa es verdaderamente un privilegio. Espero que no lo estén viendo los jefes, no sea que crean que... Pero oye, es que es verdad. Es que lo pasamos, Pipa. Es que tú ves a Maldini y dices, esta criatura... O sea, no puede ser más feliz que trabajando con nosotros en lo que trabaja. Pues es que esto se tiene que contar y se tiene que transmitir, porque es la verdad. Con Julio solo hemos conseguido que de vez en cuando lo haga desde Cádiz, ¿sabes? En vez de siempre desde aquí y moviéndose por el mundo, que a veces también que lo haga desde Cádiz. Pero es que, en realidad, imagínate que esa señal de movilidad sale y llega a la casa de las personas que te abren su hogar. Y ahí está. Y hay una cosa que para mí es mágica y es darme cuenta de que no solo te reconoce alguien por la calle y te dice, oye, te llevo siguiendo mucho tiempo, lo que quieras. O lo que ha dicho Carlos, que tiene también muchísimo valor. Ese reconocimiento que te digan, es que a mí me gustaría formar parte de este mundo y eso habrá pasado. Esos nuevos periodistas que quieren dedicarse al deporte. Sino niños y niñas que te vean y te incorporen a su vida. ¿Tú sabes cómo ahora se mueven esas nuevas generaciones a la hora de consumir televisión y que sepas que tú sí les tienes ahí? A mí eso sí que me llena de orgullo. Entonces, ¿cómo no sonreír? Quizás sea muy periodístico y con esto voy a terminar. Simplemente compartir una cosa con vosotros ya para ir cerrando. Chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Lo primero. Lo segundo es todo eso que estáis comentando de ese niño o esa niña que se acerca a vosotros porque quiere ser periodista deportivo. Bueno, yo hubo un día con seis años en el patio del colegio que dije, hoy no juego al fútbol. Hoy voy a hacer de Carlos Martínez y me voy. Era una roquita que había y me senté y narré el partido de mis amigos jugando en el recreo. Evidentemente, pues eso. Creo que hay gente en el mundo del periodismo deportivo que lo vive así y creo que tiene que ser así y creo que vosotros lo transmitís. Así que con esta anécdota quería cerrar, Carlos, simplemente para que veas lo que generáis desde dentro y lo que se transmite hacia afuera. Seguid así porque creo que esa es la clave, transmitir esa pasión como lo hacéis cada día que estáis ahí detrás de las cámaras. Te agradezco la anécdota. Uno es consciente de que por el tiempo que lleva y por el escaparate en el que está, pues esas cosas pasan y ha generado esas expectativas. Pero para cada uno de los que quieran arrancar en esta profesión, yo siempre tengo un consejo que es que no se olviden jamás, ni en un solo minuto de cada pasito que den en la profesión, que nosotros somos la música, pero que la acción y la película la hacen otros, que son los protagonistas, que son los deportistas. Nosotros contamos historias, pero no somos los importantes. Los importantes ganan medallas y nos hacen levantarnos de la silla y así tiene que seguir siendo. Bueno, está bien tener referencias, todas las hemos tenido, yo las he tenido, pero lo importante es tener claro que lo que pasa de verdad trascendente en nuestro mundo está en el terreno de juego. Sí, estamos dispuestos a, como decía Michael, gallina de piel en esta nueva temporada porque somos pura emoción y pura piel y poder transmitirlo y contarlo será un privilegio de la temporada más. Pues seguida así, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito para hablar de todo lo que se viene esta temporada, ilusionante. Ya el miércoles esa Supercopa arranca la temporada con el Real Madrid-Atalanta en Polonia a las 9 de la noche. Carlos Martínez, Noemí de Miguel, muchísimas gracias, mucha suerte y que disfrutéis de esta temporada. Ha sido un enorme placer. Ha sido un placer también para nosotros. Os leemos y escuchamos. Cuidaos mucho, muchísimas gracias. Hasta pronto, mucha suerte. Carlos Martínez, Noemí de Miguel, disculpad un segundito, a ver que voy con los siguientes invitados de ahora porque hay que seguir un poquito con el programa, con lo que queda y evidentemente pues nos queda un ratito todavía para seguir comentando la parte de lo que va a ser la temporada en el fútbol español, en el fútbol europeo. Incluso la parte, esa parte media de la tabla que no hemos repasado demasiado, sí que la quiero comentar ahora con Borja y con Rubén porque van a estar aquí en unos minutos colaboradores de la radio, de Radio Marca, del diario Marca para analizar un poquito esa parte intermedia de la clasificación. Leo algunos mensajes. Mientras tanto, ha sido una charla absolutamente maravillosa con Carlos Martínez y con Noemí de Miguel. A ver, decía por aquí que ojo al Athletic, decía por aquí JMGB02, ojo al Athletic Club este año. Impulse Gol, decía también, o preguntaba, cómo veían a García Pimienta como nuevo entrenador en el Sevilla, lo hemos comentado también. Ese ratito de hablar del Sevilla, de hablar de los clubes que van a estar ahí peleando por meterse en la cuarta plaza. Lo han dicho también, lo ha comentado Carlos, que va a ser a principios uno de los candidatos que vaya a estar ahí. Este año pinta de color blanco, decía Argam. También por aquí hablaban de que la tercera, cuarta y quinta plaza va a ser lo más bonito de toda la temporada. Bueno, va a estar absolutamente maravilloso, como no puede ser de otra manera. Dadme un segundito porque voy a rotular a los siguientes invitados, que ya están aquí preparados. Desde hace un ratito han disfrutado de la charla con Noemí de Miguel y con Carlos Martínez. Dadme un segundo que los voy a poner por aquí enseguida para que los veáis, porque son auténticos analistas, periodistas, que están pendientes día sí, día también del fútbol. Hablaban de tarados, ¿no? Carlos Martínez y Noemí de Miguel. Son auténticos tarados del fútbol, que también lo van a disfrutar seguro este año. Una auténtica barbaridad. A ver si por aquí los podemos conectar enseguida, que los tengo ya preparados, como son Borja Aranda, que es comentarista en Radio Marca. Y como cada año, pues aquí va a estar compartiendo la sabiduría con todos nosotros. Voy a leer un mensajito más porque dice por aquí, después de que los puestos 1 y 2 serán para la Real Madrid-Atleti, el Barça va a pelear con la Real Sociedad, el Atlético, el Girona o el Betis. Esto es una postura muy compartida por mucha gente. Esto es una postura muy compartida por mucha gente de que quizás el Atlético de Madrid haya dado un paso adelante, que haya dado un pasito más, que pueda estar incluso por encima del FC Barcelona en según qué momentos. Porque el desembolso, la plantilla que está haciendo el Atlético de Madrid es absolutamente maravillosa. Y creo que esto va a darle un valor añadido a la parte alta de la tabla absolutamente espectacular. O sea, absolutamente espectacular. Y creo que de cara a que esto no sea un binomio, Madrid-Barça, creo que le puede venir muy bien a la competición para ver algo más, para tener algo más, para tener un poquito más de emoción. Porque en los últimos años, además, no la hemos tenido, por lo menos no hemos tenido tanta en la parte alta de la tabla. Es verdad que el Real Madrid ha dominado con puño de hierro, por sobre todo el año pasado. Pero claro, la gracia es ver un poquito más competida esa parte alta y que el título de Liga no esté decidido en el mes de abril, ¿no? Yo creo que es lo más bonito que podemos decir de una competición. Están ya por aquí Borja Aranda y Rubén Jiménez, compañero del Diario Marca. Hola, Borja. Hola, Rubén. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Gino, Borja. Muy buenas. Bueno, se os oye estupendamente. Ha sido una charla absolutamente maravillosa con Carlos y con Noemí de Miguel, lo cual se lo agradecemos una vez más por aquí. Hemos tocado mucho la parte alta de la tabla, incluso hemos tocado la parte del descenso, ¿no? De todos esos equipos que vienen de la Liga Hypermotion. Pero quizás no hemos hablado tanto de esa clase media que sueña, por qué no, con meterse en una conference o en una web Europa League, como pueda ser, yo que sé, el Getafe, Las Palmas, el Mallorca, Osasuna, el Rayo. No sé, un poco por la parte media de la tabla. ¿Hay algún equipo que digáis, este puede ser una revelación y no lo estamos teniendo en cuenta? Yo, si me permitís, voy a empezar por el Mallorca, que creo que la pasada temporada en el mercado de fichajes parecía que mejoraba su plantilla y que podía ser un paso adelante. Se dejó llevar un poquito en la Liga por esa clasificación en Copa del Rey que le fue llevando a la fase final y no explotó quizás todo aquello, ¿no? Está moviéndose en el mercado y para mí hay un hombre que es Yagoba, que creo que va a ser importantísimo en este proyecto para impulsar a un equipo como lo hizo con Osasuna. Entonces, sí que es un equipo que lo voy a tener mucho bajo lupa porque creo que tiene mimbres para estar en la parte media alta de la clasificación y creo que va a moverse todavía más en el mercado para tener algo más. Y eso puede ser algo definitorio de que si algún equipo de los que preveemos que puede estar en Europa League Conference se despiste, pues llegue uno de segunda línea y fíjate que yo es el que más veo en esa tesitura porque, hombre, siempre el Sevilla que hemos visto estas últimas temporadas ha sufrido mucho el estar abajo, pero está en una situación económica compleja, un mercado de fichajes que está moviéndose poco a poco, aunque creo que bastante bien para los recursos que está teniendo Víctor Horta. Puede ser otra opción de la resurrección de un equipo que pueda colarse por ahí. Yo, más allá de eso, lo veo más complicado porque Las Palmas, el cambio de entrenador y lo sabemos, Jimmy, porque conocemos a Carrion, va a ser radical respecto a lo que veíamos con Pimienta y hay que ver cómo se adapta a un mercado de fichajes que está tirando mucho de la liga Hypermotion y de los escoceses, de McBurney y de McKenna. Vamos a ver cómo funciona ese toque británico que va a tener la Unión Deportiva, pero para mí esos dos son Mallorca y Sevilla los que creo que pudieran colarse en la fiesta de los primeros puestos de Europa. Tú, Rubén, a Mallorca-Sevilla. Ha mencionado también de pasada Borja Aranda a la Unión Deportiva Las Palmas que se ha reforzado mucho en segunda. ¿Hay algún equipo de la parte media sí que te apetezca mucho ver y que digas, ojo con esto, es que va a ser su año? Yo creo que nos va a sorprender el español. Creo que es un equipo que viene de segunda con jugadores que tienen experiencia en primera, que cuando los equipos vienen de segunda de haber jugado bien, sobre todo el español que ha estado hasta el último momento en el playoff jugando bien, luego llegan a primera y suelen tener una buena racha. Yo creo que incluso mejor que equipos que han estado un poquito descolgados el año pasado en primera, como puede ser el Rayo Vallecano, por ejemplo, o Las Palmas en ese tramo final de liga. Y yo al español lo veo como uno de los posibles outsiders de esta liga, de poder meterse incluso en esa pelea por zona última de conference o por estar ahí del puesto 10 hacia arriba en la liga. Y luego de todos los equipos que hemos hablado, pues va a haber muchas ligas dentro de la liga. Una por el título, por supuesto, va a haber otra liga por la cuarta plaza con un montón de equipos, Girón, Athletic, Real, Betis, Villarreal, no sé si incluso podríamos meter ahí al Valencia en esas plazas de Europa League Conference. Y de todos los demás, la tónica de este verano es que han cambiado de entrenador. Es decir, Osasuna ha cambiado de entrenador, tenía un sello a rasate, como decía Borja antes, muy fuerte, muy puro, que ahora se va a ir a Mallorca. Mallorca ha cambiado de entrenador, Las Palmas ha cambiado de entrenador. El Rayo, aunque cambió a final de temporada del año pasado, Inigo Pérez, es un proyecto diferente al de Francisco del año pasado, lo podemos considerar como un cambio de entrenador. Pero hay uno que no ha cambiado de entrenador, que es el Getafe de Bordalás. Que aunque pierda piezas, aunque no sabemos qué va a pasar con Borja Mayoral, al final es un equipo que sabe a lo que juega, sabe el entrenador que tiene. No va a tener a Greenwood este año, que fue diferencial la temporada pasada, pero seguro que Bordalás ya tiene un plan para suplirle. Y creo que de esa zona media es el equipo que tiene más argumentos para esta temporada, si empieza bien el año, pensar y soñar con un posible premio a final de temporada de esa Conference League. Al final hay muchos equipos y creo que mucha gente se fija en esto, creo que es inevitable, Rubén Borja, el mercado de fichajes. ¿Qué ha fichado el Getafe? Por ejemplo, Carles Pérez, Diego Rico, Alex Sola. Bueno, son futbolistas que a lo mejor al aficionado, pueden ilusionar más o menos si tendemos a valorar un poco eso, lo que han fichado para ver si son candidatos a algo. Pero es que está todo el mundo igual. Es que el mercado todavía como que no ha terminado de romper y creo que nos esperan dos semanas absolutamente maravillosas. Por ejemplo, el rayo es que prácticamente, más allá de Pedro Díaz, en Barba, Gumbau, tampoco ha fichado casi nada. Está todo el mundo un poco a la espera de una oportunidad de mercado y yo creo que las últimas semanas del mes de agosto, con la competición ya empezada, que ahora os pregunto por eso, van a ser de órdagos. O sea, van a ser absolutamente, yo creo que de nerviosismo absoluto las oficinas para intentar incorporar futbolistas. Pero es que fijémonos en una cosa. Esto acaba afectando a todos los equipos. El mercado está parado. Ha empezado a animarse un poquito ahora en agosto. Un poquito, sin ser tampoco un gran movimiento. Ramba ha dicho lo que quería. Punto. Tiene una plantilla estructurada. El Atlético de Madrid sí que está moviéndose más porque necesitaba una reforma profunda a esa plantilla porque vimos la temporada pasada que no le daba para seguir peleando con solvencia por los objetivos. Barcelona, su situación económica, le está impidiendo el ir al mercado más allá de la rumorología. Ahora ha llegado Dani Olmo y veremos si puede llegar algo más. Pero es que a partir de ahí, si te fijas, muchos equipos que se han podido mover en el mercado todavía no han inscrito. Otros todavía no se han movido. Es que, por ejemplo, hay que ver un poco el mercado del Leganés o el Valladolid, que son dos recién ascendidos que tendrían que estar moviendo mucho el árbol y ahora mismo no han fichado prácticamente nada. Entonces, esto nos lleva a una realidad que está pasando también en la Liga Hypermotion. Y es que los clubes están esperando a ese cierre de mercado donde todos los que tienen que sacar futbolistas, sus pretensiones van a ir bajando poco a poco según se vaya acercando la fecha de cierre y va a ser más factible. Todo es misma estrategia, lo cual va a provocar seguramente que alguna planificación se va a quedar corta en algún club. Porque serán los mismos objetivos para muchos, lo podrían conseguir solo uno. Y entonces este mercado de fichajes está en esta línea. Ahora mismo, insisto, creo que el Atleti es el que lo está agitando un poquito más por propia necesidad. Y vamos a ver porque creo que todavía hay muchas plantillas. Y estos casos personalmente me llaman la atención el del Leganés y el del Valladolid. Porque llegar a primera siempre te obliga a firmar 4, 5, 6 futbolistas para darte un salto de nivel. Y ahora mismo está muy parado. Va a pasar en todos los equipos y sobre todo en segunda, que también lo hemos visto, como el Mirandés, que ha habido un momento en la pretemporada que estaba con 8 o 9 futbolistas y no podía casi ni jugar amistosos. Que tuvo que cancelar un amistoso con el Mallorca, por ejemplo. Eso es. Pues ha pegado un arreón con 3 fichajes en las últimas 24 horas. Bueno, todo va a venir y yo creo que hasta la última semana de agosto no vamos a ver realmente una realidad sobre las plantillas que van a competir en la Liga. Y como dice Borja, estoy seguro de que si tantos equipos están esperando hasta la última hora, va a haber algún equipo que se va a quedar corto. Seguro que va a sufrir mucho hasta diciembre, hasta que se vuelva a abrir el mercado. Y que va a tener un déficit en la delantera, porque le van a faltar delantero que meta goles, o se va a quedar corto en defensa y va a sufrir. Va a haber equipos seguro así. Y no solo de entrada, porque tenemos el caso de la Real Sociedad, por ejemplo, que está pendiente de dos grandes salidas, que son Miquel Merino y Zubimendi. Vamos a ver qué pasa con esos dos futbolistas, que te cambian por completo la planificación de Imanol para la temporada. Y obligan a la directiva, al apartado técnico del equipo a hacer dos semanas buenísimas de mercado, porque son dos jugadores muy difíciles de reemplazar. Como ha tenido que hacer, por ejemplo, el Girona, que se le han ido este año. Bueno, pues, Jan Couto, Aleix, Sabinho, que es una gran base de... La columna vertebral. Don Miguel y García, es que se le va prácticamente medio once titular. Claro, vamos a ver cómo responden esos Brian Hill, Abel Ruiz, Van de Beek en el Girona. Pero ha tenido el Girona bastante más tiempo de lo que puede tener la Real Sociedad si en estas dos semanas le acaban yendo Zubimendi y Miquel Merino. Creo que nos queda muchísimo mercado por contar y por pasarlo bien aquí en marca. Y ahora habéis de... Perdona, hablabais del Getafe, un equipo que ahora mismo solo tiene como delantera Borja Mayoral, el cual están intentando vender, porque hay interés de varios equipos, y por darse en pretemporada ha mandado un mensaje en uno de los amistosos poniendo al debete y a un central del filial como puntas, como diciendo, esto es lo que tengo y con esto voy a ir a la guerra. Entonces, por eso insisto, que tengamos todos paciencia un poco. Entiendo que los aficionados están nerviosos porque ven que no se mueve el mercado de sus equipos, pero esto va a tener que pegar un arreón sí o sí porque es lógico y normal que estén todos apurando por la situación económica. Os pregunto casi de sí o no y luego vamos con los pronósticos para ir cerrando ya el directo. Chicos, ¿os gusta esto de que empiece la Liga y pasadas unas cuantas jornadas se cierre el mercado o esperaríais al cierre del mercado para empezar la Liga? Yo no me gusta. Llevo muchos años diciéndolo. Me parece absurdo que un jugador pueda participar contra un equipo en la jornada 1 y en la jornada 5 también pueda participar contra el mismo equipo y lo hemos vivido muchas veces. A mí me parece que la UEFA debería de valorar que las competiciones europeas empezaran todas más o menos de la misma fecha y cerrar el mercado, es decir, las plantillas con las que se cierran mercados son las que empiezan las competiciones, pero eso siempre es muy difícil por los calendarios porque una liga empieza en una semana o te empieza dos semanas antes, otra dos semanas después. Por lo tanto, el fijar una fecha concreta suele ser un problema. Acordaros que los ingleses lo intentaron hacer y los ingleses dijeron cerramos el mercado antes del inicio de competición y como el resto no lo hizo y siguieron moviéndose en el mercado, quitaron esa obligación en su liga y han vuelto a la normalidad. Pero a mí me parecía un paso adelante inteligente porque yo creo que al final es ver la realidad de la competición. Es, entre comillas, injusto el que tú le puedas quitar a un futbolista a un equipo que a lo mejor es pierde angular ya con la liga comenzada y que no tenga lo mejor tiempo suficiente. Acordaros de esos tres pasos en la última jornada que rompían plantilla. Yo me acuerdo de Rivaldo, ¿os acordáis? Con el Deportivo de la Coruña. Aquellos momentos tan duros, pues hombre, yo creo que eso debería de evitarse. Sí, pero te da una sensación como de liga falsa esta primera jornada, ¿no? Pero estos puntos cuentan y cuentan mucho. Liga de pretemporada todavía. Es pretemporada. Y sé la gente que luego pelea por el descenso. Estos puntos de las primeras jornadas también valen. Pero es lo que dice Borja. O es por obligación y viene de arriba, que tiene que ser de UEFA o de un consenso entre todas las ligas. O va a ser muy difícil porque en cuanto una liga no lo haga y le puedan quitar, por ejemplo, jugadores a la Premier o a la liga en esas dos últimas semanas, la temporada siguiente va a volver al mismo plan que es aguantar hasta que aguante el resto. Bueno, yo sé que no os va a gustar mucho lo que va a pasar ahora porque... Más que nada porque si nos dieron un euro cada vez que nos dicen oye, mojaos, ¿qué creéis que va a pasar? Seríamos ricos, estaríamos haciendo esto desde un yate en Cancún, por ejemplo. Pero como no hay otra, pues os voy a preguntar. Señores, ¿quién queda campeón de liga? Real Madrid. Real Madrid. Ahí veo que el factor Mbappé creo que ha sumado bastante con respecto a lo que ya había el año pasado, que era muy bueno. Segundo, tercero y cuarto. Atlético de Madrid, Barcelona, Atleti Club de Bilbao. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis. Betis, bueno, esa es atrevida. Europa, quinto y sexto. Ahí, complicado. Voy a decir Betis, voy a meter ahí al Betis y quiero creer que la Real Sociedad va a acabar moviéndose en el mercado y va a seguir ahí en esa disputa. Yo voy a decir Atleti, Atleti Club, y es que tengo muchas dudas con la Real también. Y con el Girona, al que todavía no hemos nombrado ninguno y está jugando Champions y le puede pesar. Vamos a decir la sociedad. Yo por eso he sacado al Girona de momento de la ecuación, porque creo que eso le va a condicionar. Y además las declaraciones de Mitchell diciendo que están a pocos días de empezar, que no saben a lo que juegan. Uy, transmitir eso me genera mucha duda. Lo ha dicho Noemí antes del equipo gerundense. Es que es una declaración que soltó Mitchell un poco. Yo creo que sin medir realmente la consecuencia de la situación actual del Girona, que es absolutamente privilegiada. O sea, va a jugar Champions por primera vez en su vida. Perdón, voy a cambiar. Es que se me va a mí la cabeza. Venga, venga. Porque no me acuerdo del Villarreal. Voy a meter en la Europa League al Betis y al Villarreal. Saco a la Real Sociedad. Y sacas a la Real Sociedad. O sea, nadie tiene fe en la Real. Esto es curioso, ¿eh? Esto es curioso. Vale, bueno, veremos a ver qué pasa con el Girona. Yo también tengo mucha curiosidad por ver cómo es capaz de afrontar tanta competición con un equipo prácticamente nuevo. Pero yo estoy seguro que por lo menos la propuesta va a ser bonita y nos vamos a divertir. Y lo que yo más odio que me pregunten, así que me imagino que vosotros estaréis igual, ¿a quién mandamos a la mejor liga del mundo? Que es la liga Hypermotion. ¿Qué tres equipos van a disfrutar dentro de dos años de la liga más emocionante del planeta? Yo a la Real la meto en conference para no dejarla ya fuera de Europa. Espera, Borja, espera. Es que este año creo que el quinto va a la UEFA y el sexto va a la conference. Creo que no hay séptima plaza por coeficiente. ¿No hay séptima plaza? No, es más o menos como siempre. Luego dependerá de quién gane la Copa. Depende de la Copa, ¿no? Depende de la Copa. Que baje, sí. Bueno, o sea, tú metes la Real séptima. Sí, yo meto la Real séptima. Por dejarla ahí, porque pobrecitos míos les he quitado de la sexta plaza, pues les pasa al séptimo. Y a mí el descenso que, como dices, no me termina de enamorar el decidir los equipos. Eso es terrible. Es que Valladolid y Leganés o se animan mucho en el mercado o los veo muy claros candidatos a descender. Y luego, si tuviera que meter a uno más, tengo dudas entre Las Palmas y Español. Fíjate que el Español creo que sí que ha firmado ya dos puntas con Bélix, con Cardona, que creo que sobre todo Cardona le puede dar un pequeño salto después de su temporada en el Santetien, donde ha vuelto a coger confianza. Pero yo creo que va a estar ahí. Entonces, Leganés y Valladolid yo los voy a poner en esa quiniela que no me gusta. Y Las Palmas. Voy a meter a uno por arriba de Las Palmas. Es difícil esto, ¿eh? Yo creo también que el Valladolid puede estar ahí abajo. Al Leganés y al Español los voy a salvar. Yo creo que al Español lo veo bastante fuerte. Y no me gustó nada el final de temporada del año pasado de Las Palmas. Creo que... No sé si Carrión va a poder darle la vuelta a ese final de temporada horroroso que tuvo el equipo con García Pimienta. Y para intentar el contragace, porque además lo veo horrible este año, voy a decir el Rayo Vallecano. Bueno, pues vamos a ver. El Rayo es verdad que tampoco ha fichado mucho y tiene siempre situaciones políticas muy complicadas. Vamos a ver. Que tampoco ha hecho una buena temporada el año pasado. A ver qué tal le va esta. Chicos, va a ser una temporada maravillosa. Yo tengo muchas ganas de que empiece y creo que si la podemos dar ya por comenzada, porque con este directo creo que podemos decirlo, ha sido un lujo contar con vosotros también para preguntaros sobre qué prevéis que podéis pasar en esta nueva temporada 24-25, que también, aparte de Movistar, lo vamos a vivir en Radio Marca y, por supuesto, en marca.com con gente maravillosa como Rubén Jiménez y como Borja Aranda. Chicos, os mando un abrazo enorme y gracias por pasaros por aquí. Abrazo para ti, Jimmy. Y para Rubén. Chao, chao. Adiós, majos. Rubén Jiménez, Borja Aranda, colaboradores, compañeros, amigos de esta casa, como es Radio Marca y marca.com. Pues, señoras, señores, nosotros nos vamos hasta aquí este programa especial. Hasta aquí este programa especial en el que hemos podido contar con Carlos Martínez y Noemí de Miguel, con una entrevista y una charla absolutamente maravillosa, con Borja Aranda y con Rubén Jiménez para analizar un poquito esa parte más underdog de la tabla y con todos vosotros que habéis estado por aquí mandando mensajes. Decía Elías que no confiaba mucho, por ejemplo, en el español. Le hago alguno más. Adrián 94, decía Grande Borjita. Adrián también contaba con que el Valencia iba a estar ahí abajo junto a Celta y Leganés. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Lo que está claro es que nos espera una temporada absolutamente maravillosa, de vértigo y absolutamente impredecible porque creo que hay mucho nivel, muchos equipos y mucha igualdad. A todos los que habéis estado, al otro lado, muchas gracias y sobre todo gracias infinitas a Movistar, la casa del fútbol, esa plataforma de calidad absolutamente incuestionable, de calidad infinita, con programas maravillosos, de producción propia y con todo el fútbol y todo el deporte a través de su gran plataforma de entretenimiento de la cual es líder absolutamente indiscutible de todo el mercado. Gracias a todos los que os habéis pasado por este directo. seguiremos viéndonos en próximas entregas. Hasta entonces, sed felices y disfrutad de este inicio de liga. Chao, chao. Gracias a todos. El amor te hipnotiza, te hace soñar y sueñas y cedes y te dejas llegar y te mueve por dentro y te hace ser más te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo remontando los ríos en mil universos y te lleva la gloria y te entrega la tierra y te mira y te ve y piensa y piensa Cuando amas algo, lo quieres todo. Vuelve todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos a Movistar, la casa del fútbol. ¡Gracias!